Mi nombre es Anilio Blanco y ya me diría, ¿sabes? Pues soy la titriona, pues nuestro grupo se decidió llamar 100% tu pasión, ¿por qué? Porque es una serie de proyectos en los cuales queremos que todos los niños y jóvenes se integren a uno, que sea el que más les guste, el que más les llama la atención, en el cual tienen su tiempo libre, no tienen nada que hacer, muchos jóvenes de la ciudad urbana se dedican a consumir drogas, a hacer cosas que no deberían hacer en cambio de esto, para que aprovechen su tiempo libre haciendo cosas sanas, como lo es el baile en general, como ahorita hablamos del hip-hop, del rap, de todo eso, que nosotros tenemos danzas folclóricas, pero a mucha gente les gustaría tener otros énfasis en baile. La música, como más instrumentos que nos enseñen a tocar una diversidad de instrumentos, artes plásticas, a quien no les gusta dibujar, no sé, hacer esculturas como trabajamos ahorita, el teatro para nuestros compañeros, que les gusta actuar, no sé, mímica, no sé. Entonces, pues los cinco pasos que tenemos... Y deportes. Ah, y deportes. Se me olvidaba que un compañero aportó que los deportes, que... para que nos enseñaran ciclomontanismo, eh, fursal, una serie de... pues, hay muchísimos. Entonces, las cinco pasos que hay, eh... Pues, primera dotación de... de materiales, en deportes necesitaríamos, en artes plásticas, se necesitan muchos materiales, entonces, recursos para eso. Eh, especial... eh, docentes o personas especializadas en cada uno de los temas, bailes, música, arte, teatro y deportes, para que sean nuestros guías, nuestros líderes, porque nosotros podemos sacar líderes, pero no todos van a saber, todos y cada uno de los temas. Eh, tercero es amplitud de espacios para realizar los proyectos. Eh, está bien, digamos, este espacio, para daño. Entonces, digamos, todos, en dónde se podrían organizar. Sería como construir algo, eh, en el cual se pudiera practicar el baile, que se hiciera ruido, no se importara nada, no se... En los mismos deportes, teatro, que ya es todo malo. Se necesita más silencio y todo, artes plásticas. Eh, también, en cuarta, motivación a niños y jóvenes para que participen en estos proyectos. Entonces, ahí sí sería nosotros, como estudiantes, como, eh, líderes también, eh, generar, eh, no sé, apoyar a los niños y a los jóvenes que tengan un partido, eh, libres, que tengan tiempo libre, que vayan, se integren, disfruten de lo que quieran, y eso. Eh, el quinto, escoger líderes del grupo para que, en conjunto con los profesionales, eh, sean una buena base y un buen soporte de nuestro proyecto 100% topación. Pues, no creo que toque explicarlo mucho, pero, los líderes que escojamos de nuestro grupo de danza, sobre el cual leído, como sea, que, junto con los, eh, profesionales de cada uno de las, de los, bueno, los proyectos, eh, nos ayuden a integrar a los niños, a los jóvenes, a guiarlos, no sé, a orientarlos. Y pues, ya, esa fue nuestra, nuestra propuesta, nuestras propuestas, y pues, los paso a seguir. Aplausos. Aplausos.